Este segmento que viene ahora se lo vamos a dedicar especialmente para Walter Romero, señoras y señores. ¡Sí! Para el Cala esta parte, ¿sí? ¿Estamos? Esta parte va para el Calandraca, ¿eh? Vamos, Luna. ¿Se lo hacemos para el Cala? Para Walter, para Sergio, Walter, Romero. Sí, señor. Este sabe. ¿Cómo era magia? Para Maxi Garrivia. Esta canción. Tengo una pena en mi alma al ver que se marchaba él. Mis ojos se humedicieron, casi no podía creerlo. Era la última vez en verlo. No sé, no sé, no sé, no sé. Oh, 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 oh. Vamos a las palmas, todo el mundo con la vez. Eh, eh. Porque cuesta estar. Durísimo. Llevo una pena en mi alma al ver que se marchaba ella, ella. Mis ojos se humedicieron, casi no podía creerlo. Era la última vez en mi alma al ver que se marchaba ella, y se marchó, y se llevó, mi alegría, mi esperanza y también mi pena. ¡Cachimbo! Martín. Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí. Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí. Esperando que vuelva, esperando, esperando, esperando hasta que vuelva. Y se marchó, y se llevó, mi alegría, mi esperanza, y también mi pena. Para los perdidos por la vida, para Martín, la gente, sí, sí, vamos a ti, para los cachimbo. ¡Dame, cachimbo! ¡Dame, cachimbo! ¡Sí, una verdad! Sí. ¡Vamos! Para Pablo. Para los familias de Milano Pino. ¡Jugísima! ¡La superma! Y esta canción que viene ahora se llama Esta canción se llama ¿Cómo explicarte? ¡Cancho! Y la noche de la sala, vámonos más Para Tito le digo esta canción ¡Tito! Mi amor No me dejes solito ¡Nunca! ¡Nunca! Decidida a marcharte, quisiera explicarte Que mi mundo eres tú, que no voy a olvidarte ¿Qué mal te hice yo? ¿Por qué quieres dejarme? Mi cariño y mi pasión, llorarán para buscarte ¡Ale! Escucha por favor Dame un momento, una oportunidad Si tú te marchas, pierdo la razón Como desierto, mi alma se cara Escucha por favor No me abandones en la soledad Que tengo miedo si no está tu amor Quédate un rato, un poquito más Cómo explicarte, que sin tus besos ya no soy el mismo Que como un loco salgo a buscarte Soy un don nadie si no estás conmigo Cómo explicarte, que por amarte mucho he sufrido Que tengo miedo, que tengo miedo si vas a mancharte Quiero saber vivir sin tu cariño Como la mía Mi cuerpo aquí y mi mente en ella Si Y es un buen momento para... Amarse Vamos a la cumbia Para amarse, diría señora Luna, eh Que esta canción se le digamos para el papá del choco